Hola de nuevo No me van a creer lo que me acaba de pasar Hice un video casi como de 5 minutos 5 minutos aquí hablando como mensa Y la SD se dañó Lo mismo de la vez pasada, ¿se acuerdan? Lo mismo de la vez pasada, que me pasó, que la SD no funcionaba No sé que le pasó Me dijo error y bueno, se borró Los 5 minutos que había hablado Que gracias a Dios no me puse nada en la cara Hola chicas, bienvenidos al canal una vez más Como pueden ver no tengo nada en mi cara Porque hoy vamos a hacer una primera impresión De la base de Maybelline Esta es la Maybelline Dewey Smooth Bueno, es la Maybelline Fit Me Dewey & Smooth O sea que no es la mate, es la otra Porque siento que a todo el mundo le encanta la base Bueno, no sé si es esta base a la que a todo el mundo le encanta Pero he visto hablar bastante de esta base Y quería como que salir de mis dudas De por qué a mí no me gustaba Porque esta base la probé hace un saco o dos años En una pasarela O sea, no era la que no me gustara Pero creo que el momento en que la probé para mí Porque la voy a probar en modelos Pero cuando la probé en mí Como que de repente no me mató tanto Quizás, no sé, quizás el color Probablemente era el color Así que no tenía como justificación Y luego nunca me la volví a probar en más Creo que las regalé Tenía como 20 bases De todos los colores Y ninguno era mi color Se lo estoy diciendo Ninguno era mi color Así que probablemente por eso no me quedé con ninguno Pero esta vez fui a la rocha Y conseguí esta base En color 200 220 de Natural Beige Creo que no había mate No había mate Pero a mí Tengo demasiadas bases mate O sea, ya En realidad Casualmente quería una Que no fuera mate Así que gracias a Dios conseguí esta Y vamos a probar a ver qué tal Acabo de venir el trabajo O sea, el cuento que les eché hace como 5 minutos Acabo de venir el trabajo Y bueno, tenía maquillaje puesto obviamente Así que me quité todo el maquillaje Y no tengo Dije que absolutamente nada No tengo hidratante No tengo nada Y bueno, no me quiero poner hidratante Porque sé que puede afectar La base ahorita mismo Porque está recién puesto el hidratante Obviamente mi cara va a estar como que Más brillante de lo normal Así que prefiero saltarme esa parte Saltarme esa parte Porque no sé si mi piel vaya a reaccionar de una vez Pero bueno, estoy con un abanico ahorita Así que de repente no me dé calor Porque cada vez que tengo calor No tengo nada Pues la base hecha para atrás Pero bueno Voy a comenzar así mismo Porque esto nada más va a ser Primera impresión de textura Así que vamos a comenzar a ver qué tal Y mi cámara está en autofocus Porque no quiero quedar de foco Y luego que ustedes no vean lo que pasó Voy a pausar el video Antes de que me pase de nuevo Lo que me pasó con la SD Y vuelvo de nuevo Para probar la base Esta base es la Filmy Foundation Y dice que tiene un Bueno, un nivel de protector solar De 18 Y es de piel normal a seca O sea, yo Estamos bien Porque dicen que es para pieles De normales a secas Es por el terminado de la misma base Es porque no es un acabado mate Esta base Tiene un terminado natural Pero luminoso Hidrata Y suaviza la textura de la piel Esta base creo que me costó Me costó como 17 Creo que me costó Es más Esta cara 17 Y dice que Un ingrediente activo Es el Protector solar O sea Que vamos a tener que probar Para ver si esta base No tiene flashback Y voy a aplicar Esta base Con Vibril Blender Porque me parece que Es bastante líquida Que no quiero como que Se absorba en las otras brochas Que todas las brochas que tengo Pues son como de Una mezcla de sintética y natural Así que No quiero que se absorba Esta base Y bueno Cuando me la probé En el mostrador La chica que supuestamente Da las muestras No estaba Entonces Supuestamente no me podían Dar la muestra Pero estaba decidida Que me dieran la muestra Entonces Le dije a la muchacha Que por favor Si tenía alguien Que me pudiera Solamente nada más Quería ver el color Y bueno Al final Pues Me lograron conseguir la muestra Y es lo que les digo a ustedes Me la iban a probar Y me la iban a probar aquí Y yo les dije No Pruébamela en el cuello Porque en el cuello Es que me doy cuenta Porque usualmente Uno se hace tantas cosas En la cara Foliaciones Y todo lo demás Que el color No es el mismo Que el del cuello Siempre pruébense La base aquí Y pidan Por favor Una muestra Para que por favor Se la prueben Ok Esta base No es líquida A ver si pueden ver ahí No es líquida Ven como se demora Para caer En mi mano Pero tampoco es como Que la más espesa del mundo Por esta textura O pensar O pensar Que puede cubrirme bastante Vamos a ver Usualmente las bases Que son como hidratantes Yes Este es mi color Usualmente las bases Que son hidratantes Tienden como a no ser Tanta cobertura Y bueno No es algo malo tampoco Pero Obviamente uno quiere estar Como reaplicándose La base mil veces Y como pueden ver Pues todavía tengo marcas de acné Porque estoy estresada Y bueno He decidido como Get over it Y ya O sea Si no me quieren ver la cara así Pues Que puedo hacer Estoy estresada por muchas cosas Que después les contaré Como ya les dije Ok A simple vista Solo colocándomelo con el dedo Puedo ver que es bastante Bastante Cubre bastante O sea me cubrió bastante Esta área Así que vamos con la Brie Blender Para distribuirla Y Ver como se comporta Y mi Brie Blender Si está como Húmeda Para no Que no absorba Ni con producto Ok Es una base Muy hidratante Pero a la vez Cubre bastante Pero si pueden ver ¿Ven como deja ese brillo? ¿Qué pasa con las bases matte? Ahorita mismo Como les digo Mi piel está en una etapa Un poco difícil En donde Estoy secando Como espinillas Estoy secando barros Estoy secando muchas cosas Y la piel se me levanta Entre más seca la base Peor todavía Es la aplicación de la base Porque Es como si estuviera poniendo Como No sé Como casi polvo Así se siente en mi piel Así se siente en mi piel Cuando las bases matte Porque ahorita mismo Tengo la piel Como demasiado seca En ciertas áreas Y siento que Se levanta cada Pellejito Cada No sé Cada exceso de piel Y es máscara Que abusé De la cantidad De esta base Pero está Cubriendo Bastante bien Esta zona roja Que tenía ahorita Por aquí Pero bueno Creo que si le sigo dando Se empieza a quitar Lo que ya había puesto Obviamente es algo normal Que le estoy quitando Lo que ya le puse Pero en general El color está Súper Súper bien Espero que haya más tonos No sé Porque no vi muchos tonos El subtono amarillo Vi bastante rosado Pero este Está buenísimo Es más Tampoco vi El color oscuro Gracias a Dios Encontré este color Así que las que son Como amarillas blancas Como yo Este es el color que es Cubrió muy muy bien Y no levantó Como les digo No levantó Ningún tipo de pellejito Y tampoco Tampoco resaltó Como Los poros que Tengo en ciertas áreas Voy a terminar de usar Lo que ya tengo aquí Porque No lo voy a botar Y lo voy a colocar Donde me hace falta Que es como esta zona De aquí Y ya veo Por qué a la gente Le encanta esta base Puedo pensar que la mate Es casi igual He utilizado la base De Maybelline La mate Puéntenme aquí abajo Porque Quiero saber Si Es lo mismo Esta está Exactamente Como estaba Cuando se acuerdan Que el video pasado Les había dicho Que ya necesitaba Como que Una base Que no fuera mate Porque ya mi piel No podía con las bases mate Hemos encontrado Una ganadora Ok Bueno voy a terminar Solamente así Y lo demás pues Lo corregiré Porque no es una base Como Es una base De hasta media cobertura Porque como es Un poco luminosa No tiene esa textura De cubrir como De construirse Puedo seguir poniéndole Pero igual no va a cubrir Más que eso Entonces es como Una cobertura media Que se puede poner Un poco Nada más como para Durante el día Si no quieres colocar De mucha base Y que no se note Porque se ve muy muy natural Se ve piel Esta base se ve piel Puedes ponerte un poquito Si no quieres exagerar En un día a día O puedes ponerte un poquito más Si quieres como Tener ese look Y completarlo Con un corrector Que es lo que voy a hacer ahora Y voy a utilizar El corrector De NARS Este es el corrector de NARS Solamente voy a colocar Un poquito Por aquí Mirar esto Y bueno Se comporta bastante bien Con el corrector este Bueno Esta base se mezcla Bastante bien Con este corrector Así que Un 10 Ok Ahora que la granja Se cayó Había quedado aquí Con el corrector Y bueno Solamente voy a Sellar ahora Pero Viéndolo así Todo se ve muy bien O sea No se ve Como así Como si fuera un pastel Mi piel todavía Parece mi piel Como si me hubiera puesto Como una segunda piel Se ve bastante luminosa Que es algo Que estaba buscando Hace rato ya Porque ya estoy Como que estresada De estar colocándome Hidratante Iluminador En crema Y cuando no está En apuro Como que eso Le quita tiempo Así que Suficiente con esta base Me encanta Me encanta Como brilla La iluminación La iluminación Que tiene Es muy bonita No sé ustedes Pero yo la veo Bastante natural Y ahora voy a hacer Con Make Up For Ever Pro Finish Es el polvo Que he estado utilizando Lately Es este Que está Aquí Y si Y si quieren Tener un look Así como Del día A día Siempre colóquense El polvo Por esta área Y por aquí También Bien Bien cerca Aquí de la nariz Y por ejemplo En esta parte De la nariz Yo me sello Como esta área A los lados De la nariz Esta área Me gusta dejarla Brillosa Es como un glow Natural Esta área Así que me gusta Dejarla así Y luego Paso a sellar Aquí Y este pedazo También lo dejo Bastante Libre de polvo Y obviamente Sello esta parte Porque si dejo Mis espinillas Como brillantes Se van a notar Muchísimo más Porque son como Bultitos Así que prefiero Sellarlos con polvo Y voy a peinarme Las cejas Porque no me las he sacado Así que están como que Como que están All over the place No están como En un solo lugar Están despeinadas Mi cabello Mis cejas son como Mi cabello Si no me lo peino Se ve rarísimo Es muy probable Que hoy No me pongan Nada en los ojos Porque Acabo de ir a la calle Y entonces Como que Me acabo de quitar El maquillaje Y me acabo de poner El nuevo maquillaje Y no estoy de ánimos Para ponerme El nuevo maquillaje Así que Solamente voy a ponerme El blush O sea Este maquillaje Es un maquillaje Cuando no quiero Tener maquillaje O sea Tengo como que Por ejemplo Tengo problemas en la piel Y no quiero que la gente Vea esos tonos rosados Y que me parezca Que estoy como enferma Ustedes saben Lo que hablo Entonces Prefiero solamente Como hacerme la piel Y pasar al siguiente paso Como lo voy a hacer yo Que es ponerme un blush Y listo Y obviamente voy a usar Mi blush favorito Que es el California Que es un tono Como peach Y lo voy a poner En Mi mejilla Hago esta cara Y lo llevo hasta aquí Para parecer así Como más joven Te hace ver Mucho más joven Si ustedes nada más Si ustedes quieren verse Así como juveniles Pónganse un poquito De blush aquí también Mis pestañas Son chinitas O sea que yo me las dejo así O me las puedo rezar Pero me gusta Cuando solamente Quiero tener piel Me las dejo así Simplemente La verdad es que no me molesta No sé No siento la necesidad Hoy no tengo la necesidad O bueno No tengo las ganas De ponerme Pestañas falsas O ponerme rímel Y obviamente Para terminar este maquillaje Voy a colocarme Un joquita de bálsamo Porque mis labios Están un poco Deshidratados Pero si tengo ganas Por ejemplo Un día tengo más ganas De ponerme algo más Me pondría Un lipstick Como de este color Más o menos Pero Mi color Mi color de labios Está bien ahorita mismo Así que lo voy a dejar así Así que este es el maquillaje Para un look así natural Que es exactamente Lo que estaba buscando Gracias a Dios Esta base Cumplió las expectativas Gracias a Dios Estaba bastante preocupada Porque La base no fuera a funcionar No me fuera a cubrir No me hubiera gustado Pero no sé Por qué no me gustaba Esta base Pero ahorita que Ya la probé La tengo puesta Y No tuve que poner El iluminador Es Súper Súper bonita Lo voy a seguir utilizando Todos los días Porque es tan construible Y no es tan fuerte Y no cubre tanto Y acabo de cubrir la cámara Lo siento Es un 15 Para esta base Me encanta Así que chicas Esa fue la reseña de hoy Espero que les haya gustado Cuéntenme de repente Qué les pareció la base Si la vieron Y les gustó No sé Si la han probado Cuéntenme Cómo les ha ido a ustedes Si de repente No les ha ido bien Como a mí Cuéntenme A ver aquí Qué tal Si podemos conversar Y podemos hablar Del tema Si quieren que pruebe La otra base Voy a estar en la búsqueda Porque creo que no estaba Esta base La mate No estaba Y sé que ya me dijeron De la base de L'Oreal Me dijeron de la base de L'Oreal La Pro Glow Pero no la he visto todavía Así que no he podido Comprarla Y probarla Pero bueno Como vi esta Me acordé que me lo han dicho De la Fit Me Y la vine a probar Así que Estaré en búsqueda De la Pro Glow Si la han visto ustedes Díganme dónde la vieron En los comentarios Aquí abajo Y suscríbanse al canal Si les gustó Y nos vemos La próxima semana Adiós